Es una pena el tema del agua, más allá que allá es campo. Si acá nomás en la ciudad de Palpalá hay barrios que están sin agua, cerca de todo, allá es más triste, digamos, la situación. El año pasado, un día como hoy, bueno, yo andaba llorando por el tema del agua, de acá me soltaron la mano y nos dijeron que veamos qué hacemos. O sea que no es verdad que acá en Palpalá nos llevan el agua a los blancos. Nosotros ya hicimos los trámites y nos llevan dos camiones grandes en cisterna y nos llevan el agua para los blancos. También estamos con un proyecto que Agua Potable nos hizo. Tuve, diré, como más o menos ocho meses con ese proyecto, se estuvo trabajando. Ese proyecto para agua potable para los blancos, que va ahí con cañería, que va de acá de una parte de Palpalá. Ahora se presentó hace cinco meses, que lo está gestionando el intendente de Palpalá. Que dice que es una de sus prioridades, ojalá que así sea. Que si esto quede inconcluso, porque de Agua Potable nos dijeron que es un proyecto factible, de lado que uno lo vea. Entonces, si esto fallaría en algún momento, es por la falta de gestión de acá, del intendente de Palpalá. No hay una planificación previa en los blancos, se está realizando la planificación luego de lo que ha sido el pedido y el reclamo de los vecinos. Sí, no, tuvimos que pelearnos, enfrentamos, cortamos caminos, vinimos acá, tiramos la puerta, hicimos de todo, nos metimos con los concejales, porque son acá el grupito muy bueno para decir, yo hice, yo hago, pronunciar la localidad de los blancos cuando ellos, nadie tiene nada que ver con eso. Yo tramité todo, todo en Agua Potable, iba y venía, y luego eso llegó hecho acá. Ahora, ahora si hay veces nos mandan para que cambiemos, actualicen los precios, esas cosas, bueno, está bien, ellos lo están haciendo. Bueno, y pedirle al intendente que por favor, que en eso no me defraude, que no me defraude, porque sería terrible llevar a toda la familia de los blancos.